Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más para Vibram Back, edición para América Latina en Español. Este episodio, el número 159, está siendo grabado hoy, 29 de julio del 2016, con una audiencia en vivo. Esta noche tenemos a nuestro compañero Guillermo Alvarado, que vamos a continuar con la serie de OpenStack. Hoy nos va a estar presentando los temas de Horizon y Cinder. Si esta es tu primera vez en el programa, lo invitamos a formar parte de esta comunidad y, ¿por qué no?, también a participar como presentador. Usted mismo puede sugerir el tema que desea presentar y, con mucho gusto, lo incluimos en la lista de presentaciones. A los que se encuentran esta noche con nosotros en vivo, les agradecemos por participar una vez más. Y a los que están viendo la grabación, les invitamos a acompañarnos en vivo cuando les sea posible. Recuerden que pueden encontrarnos en professionalbmware.com. También nos pueden encontrar en Twitter como Vibram Back, Vibram Back Latam. Ahí pueden buscar el hashtag también de Vibram Back. Y en bit.ly, Brown Back Latam. Recuerden que también tenemos ahora un canal en YouTube y ahí pueden encontrar no solo esta presentación de esta noche, sino todas las anteriores de los temas que hemos venido presentando en los últimos tres años. Nuestro compañero Ariel ha hecho un excelente trabajo en mantenernos al día con la parte de las grabaciones, así que ustedes pueden disfrutar de los temas. Si no tuvieron la oportunidad de estar en las dos últimas presentaciones, pues pueden buscarnos en YouTube. Recuerden que pueden buscarnos como Vibram Back Latam y ahí les salimos con toda la lista de grabaciones. Recuerden que somos una comunidad global. Tenemos programas en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y África. Y por supuesto acá en América Latina. Hoy nuestro copresentador Kyle Morley se tomó la noche libre por razones familiares. Les acompañamos por acá Ariel Sánchez. Adelante Ariel. Hola a todos. Un placer estar aquí como siempre aprendiendo sobre OpenStack. Gracias Ariel. Nos acompaña también nuestro querido compañero Sergio Muñoz desde Puerto Vallarta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Creo que tiene problemas de audio, Sergio. Ahí está. Se te estuvo cortando un poco, Sergio. Y bueno, como todas las noches de los jueves, les acompaño por acá, Larry González desde Costa Rica. Dándoles la más cálida bienvenida. Y sin más ni más, les vamos a pasar por acá a Guillermo Arbarado, que nos va a hacer la presentación de esta noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Ahí pueden ver la presentación? Sí. Muy bien, pues hoy vamos a continuar, gracias a la invitación que me hicieron, hablando de OpenStack. En esta ocasión vamos a hablar de Horizon y de Cinder, que son dos proyectos core de OpenStack. Bueno, pues yo soy Guillermo Arbarado, soy ingeniero de software por el Instituto Tecnológico de Morelia. Actualmente soy CTO de Sentinel Labs. Somos una empresa que creamos un producto llamado Sentinela, y es básicamente un software de monitoreo, backtrace y health check para OpenStack. Tengo cuatro años de experiencia con OpenStack y fui parte del equipo que lanzó la primer nube pública con OpenStack en Latinoamérica. Eso fue cuando yo trabajaba en Kio Networks, donde conocí a Álvaro y a Francisco, que previamente han hablado con ustedes acerca de OpenStack. Vamos a comenzar con Horizon, el dashboard web de OpenStack. Básicamente, Horizon es un dashboard que provee una interfaz a los usuarios finales y al administrador del cloud y hacia los otros servicios. El dashboard de OpenStack, como podemos ver en la figura, controla los servicios de cómputo, de networking y de storage o almacenamiento a través de las APIs mismas. Y de esta manera nosotros podemos gestionar los distintos servicios de OpenStack. El Horizon está construido con Django. Django es un framework para todos los que están familiarizados con él, escrito en Python. Y la decisión de utilizar Django con Python para hacer el dashboard web fue mantener la uniformidad en el proyecto de OpenStack. Se eligió este para que todo esté escrito en Python. Todo OpenStack está escrito en Python. Entonces, se eligió Django para continuar. Hay muchos otros frameworks hechos en Python para construir sistemas web, pero en ese momento, los que formaban parte del equipo eran la tecnología que más dominaban. Esa pregunta me la pudo responder hace tres años Gabriel, que era el líder del proyecto. Le pregunté personalmente, ya que yo tenía la duda de por qué habían elegido Django. Y esa fue la razón, porque la mayoría utilizaba Django. ¿Quién usa Django actualmente? Para que nos demos una idea de qué tecnología estamos hablando. Bueno, pues Instagram, la Mozilla Foundation, la NASA, Pinterest, la red social de Pines, Eventbrite. Utilizan Django como su plataforma web. También lo hace The Washington Post, la aplicación web de Spotify, Bitbucket, el repositorio de código, y Prezi. Todos ellos utilizan esta misma tecnología para construir sus dashboards web. Esta es la arquitectura conceptual estándar de los componentes de OpenStack, los componentes más core. El dashboard, como podemos ver en la imagen que encabeza la imagen, provee de una interfaz gráfica para todos los servicios. Para el servicio de red, Neutrón, para el servicio de cómputo, que es Nova, para el servicio de imágenes, que es Glance, para el servicio de Object Storage, que es Swift, y todos se autentican con Kiston, que es el servicio que da la autenticación y la autorización. También podemos ver el blog Storage, de la parte izquierda de la imagen, que también vamos a hablar de él, que es el proyecto de Cinder. De esta manera, nosotros fuimos capaces de controlar todos los recursos del cloud mediante el dashboard web. Es accesible, obviamente, mediante una URL a través de internet o una red privada. Entre sus características, es que este se encuentra implementado de manera estándar cuando nosotros instalamos OpenStack con Apache a través de mod WSGI. Este módulo es capaz de alojar cualquier aplicación desarrollada en Python que soporte WSGI. WSGI Web Server Gateway Interface es una especificación para que servidores de aplicaciones y servidores web se comuniquen con las propias aplicaciones web. Nginx, Unicorn y Supervisor es una elección cada vez más común y es la que yo personalmente recomiendo para desplegar Horizon. Ya que es una aplicación web, necesitamos de un servidor web y de un servidor de aplicaciones que entienda WSGI. En este caso es Unicorn. Supervisor lo que hace es simplemente controlar el proceso. Los navegadores soportados para usar Horizon son Firefox y Chrome, muy bien testeados. Internet Explorer 11 funciona bien el dashboard, pero no tiene completas las características y de Internet Explorer 8 y anteriores definitivamente no está soportado. También Safari y Opera se puede usar, tiene algunos bugs, pero no forma parte de la batería de pruebas del equipo de Horizon. Entonces no está testeado, no está oficialmente soportado, pero se puede usar. El código de Horizon se encuentra dividido en módulos reutilizables con la lógica, la interacción con las APIs y la presentación para facilitar la personalización de diferentes sitios. Esto quiere decir que nosotros podemos ir incrementando las capacidades de Horizon del dashboard web creando nuestros propios módulos. Nosotros personalmente tuvimos la experiencia de modificar el dashboard para adecuarlo a las necesidades de la compañía en ese momento y es muy fácil cuando uno está familiarizado con el desarrollo web y con el desarrollo en Django. Y además Horizon es reutilizable porque Horizon es una implementación del dashboard, pero no es el dashboard en sí mismo. Esto suena extraño, pero quiere decir que al final de cuentas el código que se queda instalado como Horizon es una reutilización de las librerías y nosotros la podemos modificar y crear nuestros propios Horizon, nuestras propias implementaciones del dashboard. Por la naturaleza de OpenStack, al ser un framework open source, se da mucho en este caso que nosotros podemos implementar nuestra versión, modificarla para crear nuestro propio branding, para crear nuevas funcionalidades o incluso para reparar algún bug que aún no está en el upstream del repositorio oficial. Nosotros lo podemos corregir y subir en nuestro servidor. Esta es una imagen de cómo se ve el dashboard de OpenStack. Es, como lo repito, accesible mediante un navegador web. Nos va a pedir un usuario y una contraseña. Estos los creamos la primera vez desde consola. De manera default, cuando nosotros estamos instalando OpenStack, nos pide estas credenciales y se puede entonces acceder con el usuario y la contraseña. Una vez que estamos dentro de Horizon, esto es lo que podemos ver. Esto es cómo se ve un cloud o una nube en OpenStack a través de su dashboard web. Esta es la herramienta que naturalmente y en la mayoría de los casos se usa para administrar un cloud de OpenStack. En este caso estamos viendo la pestaña de identidad y estamos listando los proyectos o los tenants. Pueden ser una equivalencia a que un proyecto pertenece a una empresa en el caso de un cloud público o en el caso de un cloud privado un proyecto pertenece a un equipo de trabajo. En este caso tenemos el proyecto de admin, el demo y el proyecto de los servicios. El proyecto de los servicios es necesario crearlo cuando estamos dando de alta nuestra instalación de OpenStack, ya que a través de este proyecto se comunican los distintos servicios entre sí. Esto lo maneja Keystone. Como podemos ver, tenemos distintas opciones. Del lado derecho podemos ver el botón para gestionar los miembros y aquí es donde nosotros vamos a poder crear usuarios para que puedan acceder también al dashboard de OpenStack y puedan ellos gestionar y consumir sus propios recursos. El dashboard de OpenStack realmente está pensado para que todos los usuarios hagan self-service de los recursos. Esto quiere decir que nosotros le podemos dar acceso a los clientes en el caso de una nube pública para que ellos se sirvan de instancias de cómputo, para que ellos puedan alocar IPs hacia sus máquinas, para que puedan crear nuevos usuarios. Incluso desde el dashboard de OpenStack podemos abrir y cerrar los puertos de las máquinas virtuales. Podemos crear grupos de seguridad con distintas reglas. Son un tipo de templates de reglas de seguridad que nosotros vamos a aplicar a todas las instancias de un proyecto o a un subconjunto de ellas. Esta es la vista de las instancias. Así es como nosotros vemos la lista de instancias que contamos en un proyecto. Podemos ver que hay cuatro instancias. Estas capturas de pantalla yo las tomé de un laboratorio que tengo instalado de OpenStack. Podemos ver que tenemos todo el detalle de todas las instancias o de las máquinas virtuales que están corriendo en esta instalación de OpenStack. Tenemos cuatro máquinas de la imagen ZROS. Tienen el detalle de la IP. Son las IPs privadas y la IP flotante en el último caso. El tipo o el tamaño, el flavor, es un small y las demás son tiny. Este es el flavor con el que está creada la máquina virtual y un flavor en OpenStack. Es la definición de CPU, memoria y disco con la que cuenta. Yo tengo distintos flavors, por lo regular cinco o seis, de manera default. Podemos crear los que nosotros queramos y con esto nosotros vamos a instanciar máquinas de ese tipo. Podemos además adjuntarle a través del dashboard un par de llaves SSH para la autenticación y nos muestra un estado de la máquina. En este caso hay dos activas, una en error y una está pausada. Todas ellas forman parte de la zona de disponibilidad NOVA. Esto quiere decir que yo puedo tener múltiples zonas de disponibilidad en los computes para casos específicos. Quizá tengo servidores hiperconvergentes con más memoria RAM en ciertos computes, lo cual me permite tener una zona de disponibilidad de más alto performance. Y quizá tengo una zona también incluso geográficamente distribuida donde yo puedo acceder a crear máquinas virtuales en otro datacenter o en otro rack, simplemente. Es una manera de abstraer y de aislar las instancias. Podemos ver otra columna de tarea o task, no se está ejecutando ninguna. El power state está pausado o corriendo. Y desde cuándo está creada la máquina virtual también nos da el detalle. Podemos ver las semanas, los meses desde que se creó la máquina virtual. Tenemos otro botón de acciones. No voy a entrar a más detalle. Este es un ejemplo nada más de cómo se ve la lista de instancias. Obviamente desde aquí podemos crear máquinas virtuales. Esta sería la pantalla de volúmenes. Los volúmenes los provee Cinder en este caso, pero los podemos gestionar desde Horizon. Aquí podemos ver que está creado un volumen llamado Vol01. No cuenta con descripción y el tamaño de ese volumen es de un giga. Está en uso y nos dice quién lo está usando. Lo está usando la máquina Test01 en la partición DevBDB. Otra vez está en la zona de disponibilidad Nova. No es un volumen boteable y no está encriptado. Nosotros podemos crear volúmenes boteables para que las máquinas virtuales arranquen desde estos volúmenes, desde estos block devices. Más adelante cuando hablemos de Cinder, vamos a revisar específicamente qué estamos hablando con los block devices boteables o no boteables y los tipos de almacenamiento de OpenStack. Otra parte del dashboard es el acceso y la seguridad. Nosotros desde aquí podemos gestionar, como lo mencioné anteriormente, los security groups, los llaves SSH, las IPs flotantes y los accesos a la API. Nosotros podemos denegar o aprobar accesos a la API desde aquí. En este caso estamos viendo la pestaña de IPs flotantes. Podemos ver que una IP está mapeada hacia una instancia. Nos dice que es desde el pool público y que está activa. Nosotros desde aquí entonces podemos determinar qué IP va a tener qué instancia. No podemos definir el número como tal porque cuando nosotros configuramos OpenStack, le damos los pools y él los administra propiamente, cuando nosotros le damos asignar un IP nos va a dar la siguiente consecutiva. Cuando nosotros la quitamos entonces está disponible para una instancia y esto se puede hacer isolado o aislado por proyecto, es decir, le podemos asignar un pool a un proyecto para que ese proyecto, esa empresa solo utilice un determinado rango de IPs. También Horizon nos permite ver la topología de red. En este caso estamos viendo tres máquinas virtuales que forman parte de una red. La zona azul quiere indicar una red que están conectadas hacia un router y ese router sale a internet. Y además vemos otra instancia que no está conectada a ninguna red, no tiene una interfaz definida aún. Desde aquí nosotros podemos ver un mapeo muy gráfico del estado de las redes de este proyecto específicamente. Si tuviéramos más redes, más máquinas virtuales y más routers, veremos un mapa mucho más complejo del mismo. Este es el detalle de los routers con el que cuenta el proyecto. Nosotros tenemos aquí dos routers funcionando como un gateway externo y además tiene una interfaz interna que conecta hacia la red privada. Nosotros podemos aquí eliminar las interfaces, darlas de alta. En realidad es un solo router, pero no hay interfaces. Y nosotros aquí podemos eliminar interfaces para que conecte con más LANs privadas y definimos el gateway para que salga internet. Obviamente este gateway debe de ser un endpoint real con el cual nosotros podamos salir a internet. Esto se configura una vez más desde que nosotros instalamos OpenStack. O podemos utilizar proveedores de red, así se llama en OpenStack, para dar de alta más redes posteriormente a la instalación y las vamos a ir gestionando desde aquí. Desde Horizon también podemos ver el System Information, la información que nos arroja del estado actual de nuestro deployment o nuestro despliegue de OpenStack. Podemos ver en la pantalla de Admin ahora, ya lo estamos viendo como Admin y no como un usuario o cliente del cloud, los servicios divididos por cómputo, almacenamiento y de red. En este caso estamos viendo los servicios de cómputo listados. Podemos ver de la izquierda el nombre NovaCert, NovaConsoleOut, NovaScheduler, NovaConductor, NovaCompute. Tengo entendido que revisaron estos en la sesión anterior. Son parte de Nova y cada uno cumple una función. Y podemos ver en dónde están desplegados. En este caso todos están desplegados en el host CentOS01. Están en la zona interna, excepto NovaCompute que está en la zona de Nova. El status es habilitado. Y el estado nos lo marca en Up o en Down, dependiendo de cada servicio. Y cuándo fue la última actualización de estos servicios. ¿Por qué nos interesa ver esto? Bueno, cuando nosotros tenemos un deployment de OpenStack, tenemos muchos servicios corriendo. Esta es una porción de ellos. Si nosotros estuviéramos abajo NovaCompute, en el CentOS01, ahora lo marca como Up, pero si lo marcara como Down, nosotros no contaríamos entonces con ese host para desplegar máquinas virtuales, para instanciarlas. Entonces nosotros desde aquí nos podemos dar cuenta de la salud general que tiene el deployment. Una de las partes más ofuscadas de OpenStack es precisamente el estado de sus servicios, su salud vital y si están funcionando o no. Los software comunes de monitoreo nos dicen si los servicios están andando o no, si el puerto está escuchando o si el proceso está corriendo. Pero no nos dicen si el servicio es operativo. Para eso nosotros tenemos que entrar y comprobarlo desde la consola. Y a veces cuando el sistema está abajo tenemos que revisar los logs para saber por qué está abajo. El dashboard de OpenStack no nos da claridad. Hay un proyecto de OpenStack de monitoreo, pero aunque lo podemos ver a través del dashboard web si lo instalamos, no nos da tanto detalle. Eso da para una discusión posterior. Por lo pronto es suficiente con que sepamos que nosotros podemos ver la información del sistema general a través de Horizon. En la pantalla de Identity o de Identidad nosotros también vamos a poder administrar los proyectos, los usuarios, los grupos y los roles. Los proyectos como mencionamos son simplemente proyectos que tienen un pool de servicios para el uso en el cloud. Usuarios de los mismos. Nosotros podemos dar de alta a usuarios para que accedan a los servicios, para que accedan a Horizon y administren sus recursos. Podemos crear grupos y roles también para distinta granularidad de permisos. Por default hay dos grupos en OpenStack y dos tipos de roles, pero nosotros podemos extender esta funcionalidad para que nosotros tengamos la granularidad que queramos. Podemos acotar todas las funciones de OpenStack que provee Kiston, en este caso los permisos, con nuestros propios roles y nuestros propios grupos. Nosotros podemos crear un usuario que sea de QA nada más y lo único que pueda hacer es reiniciar instancias, por ejemplo. Esto se puede configurar y podemos crear estos roles. Podemos crear un rol de administrador, podemos crear un rol de superadministrador, un rol de dev o un rol de sysadmin que tienen distintas acciones acotadas. Aquí mismo también podemos eliminarlos y cambiarlos de grupo o de proyecto o quitarles los privilegios. Ahora que estabas enseñando esos usuarios, ¿esos usuarios se usan en verdad? ¿Son como cuentas de servicio o simplemente era una parte del demo? Ahora, qué bueno que lo mencionas, porque sí olvidé mencionar que las cuentas de los propios servicios necesitan un usuario para funcionar. Si nosotros estamos viendo el usuario Neutron, es porque ese es el usuario con el cual Neutron se autentica y crea todas las peticiones entre sí. Y tiene además... Aquí si nosotros vemos, tenemos un Notchie. Ese es un usuario con ciertos privilegios de admin, común y corriente que puede ser un administrador o puede ser un usuario normal del cloud, pero también tenemos el usuario de Cinder, el de Swift, el de Demo, el de Glance. Todos esos son servicios de OpenStack, exceptuando el de Demo, que necesitan un propio usuario y una propia credencial para poder hacer peticiones entre los distintos proyectos. Excelente. Les recuerdo a toda la audiencia, si tienen alguna pregunta, nada más levanta la mano. Entonces, ahora estamos viendo el dashboard para poder ver los stacks de HIT. HIT es otro proyecto de OpenStack que nos prevé de orquestación. Esta imagen se ve distinta porque la tomé de otro dashboard. Yo en el laboratorio con el que cuento no he instalado HIT. Y esta es una imagen de ejemplo, es una versión anterior del dashboard de OpenStack, me parece que es de Havana. Yo mostré pantallazos de la última versión, que es Mitaka. Y en esta versión nosotros podemos ver en el mapa, en la figura, todo el stack que se creó. Este fue un ejemplo de crear un stack de WordPress, una instancia de base de datos, una instancia de máquina virtual, los distintos routers y las interfaces que conectan entre sí. Y este componente de HIT lo que nos permite es dar de alta stacks completos y darlos de baja de manera automática. Y además tiene la posibilidad de extenderlos, de hacer auto-scaling o down-scaling de manera automatizada a través de la configuración de umbrales. Nosotros podemos configurar OpenStack para que si rebasa por ejemplo el uso de memoria una máquina virtual, automáticamente a través de HIT orqueste una nueva máquina virtual, la añada al balanceador de carga, la conecte entre las máquinas y haga una replicación para que podamos seguir usando, en este caso el WordPress, con una máquina adicional. El tema de la replicación no lo hace propiamente OpenStack a nivel de aplicación. Para eso tendríamos que usar otra herramienta. Podemos usar Ansible, por ejemplo, o SaltStack. Pero HIT lo que nos proveería sería de crear la nueva máquina y conectarla. En este caso HIT es un orquestador de todos los recursos que tiene OpenStack. Puede orquestar IPs, podemos orquestar máquinas virtuales, podemos orquestar discos, podemos orquestar todos los recursos de los cuales nos provee OpenStack. Y esto es visible desde Horizon. Muy bien, entonces, eso fue el dashboard de OpenStack Horizon. Ahora toca hablar de Cinder, el servicio de Block Storage. Álvaro ya habló con anterioridad de él, voy a tratar de profundizar un poquito más. ¿Qué es Cinder? Cinder es el servicio de Block Storage de OpenStack. Está diseñado para presentar recursos de almacenamiento a los usuarios y que estos puedan ser consumidos por el servicio de cómputo. Es decir, NOVA aprovisiona una máquina virtual y le podemos atachar o adjuntar, conectar un volumen adicional para poderlo montar en una partición. Cuando comenzamos a hablar de Cinder, entonces tenemos que separar y entender los tipos de almacenamiento en OpenStack. Principalmente tenemos tres tipos de almacenamiento que pueden usar las máquinas virtuales. Puede ser efímero, puede ser por bloques y puede ser por objetos. El tipo efímero o efimeral es usado para el sistema operativo. El sistema en bloques puede ser usado también para el sistema operativo o para poner dispositivos extra en la máquina virtual, como mencionaba, para poderle adjuntar un nuevo device y una nueva partición. Y el de objetos es usado para almacenar eso, ¿no? Objetos. ¿Qué es un objeto? Puede ser cualquier cosa, un archivo de media. En este caso es muy común que los archivos de imágenes de OpenStack, es decir, los ISO, las imágenes boteables de los sistemas operativos, se almacenen en este tipo de almacenamiento de objetos. Este proyecto se llama Swift. Y ojalá tengamos la oportunidad de hablar más adelante de él. El tipo de almacenamiento efímero se puede acceder a través de File System. El de bloques se accede a través de algún protocolo de Block Device. El backend por default y más famoso y con mejor rendimiento probado en los deployments de OpenStack es Ceph. Cuando utilizamos por lo regular KVM como hipervisor, la opción de facto es usar Ceph como almacenamiento. Y él tiene un propio protocolo RBD por el cual nosotros vamos a acceder a las máquinas virtuales. El tipo de conexión que podemos acceder a los objetos es por una API REST. Esto es como el servicio de Amazon S3, básicamente, de cómo podemos acceder a él a través de peticiones y creación de buckets y contenedores de objetos. El tipo de almacenamiento efímero es accesible dentro de la máquina virtual, al igual el almacenamiento por bloque. También podemos poner un cliente de RBD en nuestro host para acceder directamente a devices o a Block Devices de Ceph desde el host, es decir, desde el hipervisor, no solo dentro de la máquina virtual. Y podemos acceder a los objetos desde cualquier lugar, ¿no? Porque son una API REST. El tipo de almacenamiento efímero es manejado por Nova, el de bloques es manejado por Cinder y el de objetos es manejado por Swift. Recuerden que estamos hablando del de almacenamiento de bloques, solo quiero que queden claras un poco las diferencias entre los otros tipos de almacenamiento. La gran diferencia de cuándo usar un Block Device o un efímero en el sistema operativo es porque hasta cuándo queremos que sea persistente. El efímero es persistente hasta que se termina la máquina virtual. Una vez que yo le doy shutdown o terminate a la máquina virtual desde OpenStack, se va a eliminar también su sistema de almacenamiento. En caso de que yo quisiera conservarlo, tendría que entonces haber lanzado esa máquina virtual para que booteara desde un Block Device. Y entonces, si yo eliminara una máquina virtual, conservaría el disco en mi pool de volúmenes, como lo vimos en Horizon, y podría mandar más máquinas virtuales a través de ese volumen. Incluso puedo hacer un snapshot de ese volumen y una imagen a través de ese volumen. Y el tipo de almacenamiento de objetos también es borrado de usuario. Hasta que yo lo decido, le doy delete y se va a borrar el objeto. El sizing del Block Device lo especifica el usuario cuando hace la solicitud de un Block Device. Cuando yo quiero un Block Device, yo determino la cantidad que necesito para él. Obviamente hay unas cuotas que son manejadas por el administrador y por Keystone, pero en medida de lo que a mí me permitan, yo puedo especificar el tamaño del Block Device. El sizing del efímero es determinado por el administrador del cloud, y es lo que mencionaba, por los flavors. Si yo tengo un flavor de un vCPU, un giga de RAM y 10 gigas de disco, todas las máquinas virtuales que vaya a lanzar con este flavor van a ser idénticas, de 10 gigas. Yo no puedo determinar el tamaño del disco, lo determina el administrador del cloud. Y el sizing que se realiza en los objetos es la cantidad del disco disponible. El ejemplo de uso del efímero es tener un disco de 10 gigas para bootear el sistema operativo. Una máquina de más podrá tener un disco de 1 tera para almacenar los archivos de la base de datos nada más. Y el ejemplo de uso de un archivo de objetos serían archivos estáticos. Fotos, canciones, cualquier cosa que nosotros queramos guardar en un sistema de almacenamiento de objetos. Entonces ya teniendo bien claras las diferencias, podemos ver que el Block Device nos da ciertas habilidades, o nos da más bien ciertas características que podemos explotar desde las máquinas virtuales. La misión de Cinder es implementar todos los servicios y bibliotecas que sean necesarias para que los usuarios tengan acceso bajo demanda y de autoservicio a los recursos de almacenamiento de Block Storage. Es decir, Cinder proporciona una abstracción para que nosotros de manera automatizada accedamos a los servicios de almacenamiento con distintos backends tradicionales. Esto es básicamente software definido, Storage definido por software, Software Defined Storage. La arquitectura de Cinder es la siguiente. Podemos ver en color gris los componentes que lo consumen y los componentes externos. En colores podemos ver la API de Cinder. Cinder se comunica a través de HTTP, Horizon, por ejemplo, el propio cliente de Cinder desde consola o no va a hacer peticiones también a Cinder. Cinder API, que es una API REST, se comunica a través de AMQP a la cola de mensajes. Esta cola de mensajes es un componente que se tiene que instalar cuando instalas OpenStack. Por lo regular es RavidMQ, también se usa Qpid, pero en las últimas versiones de la versión de Red Hat y de CentOS para OpenStack también se recomienda instalarlo con RavidMQ. Esta cola de mensajes lo que hace es ser un boost de conexión entre todos los proyectos y se comunican todos a través de esta recepción y entrega de mensajes, a través del protocolo de AMQP. Cinder hace una petición, se encola en la queue y esta es despachada a través del scheduler. El scheduler lo que hace es programar el dispatch de los volúmenes y todo está bajo control a través de una base de datos de SQL centralizada, que es el CinderDB. Todos los altas, modificaciones, permisos, qué instancia está atachada, hacia qué volumen, está registrado en la base de datos relacional que usa Cinder. Todos los proyectos de OpenStack usan su propia base de datos, por lo regular se despliega con MySQL o MariaDB. Y aquí nosotros vamos a encontrar todos los registros como bitácora y relaciones de todas las acciones y además están todas las relaciones de quién le pertenece qué, los tokens de Keystone, las sesiones, el vencimiento, los permisos, etc. Esta es la base de datos relacional, vaya. Cuando nosotros hacemos la petición se registra en la base de datos y después se manda otra petición a CinderVolume. CinderVolume es finalmente el que despacha los block devices. ¿A través de qué? Bueno, de su proveedor de storage, ¿no? CinderVolume necesita de un plugin para conectar con el servicio de block storage. En el caso que mencionaba puede ser Ceph, pero también, por ejemplo, hay un plugin para utilizarlo con vCenter y utilizar VMDcast. Entonces nosotros podemos poner vSAN para nosotros aprovisionar los volúmenes y conectarlos a la máquina virtual. Y esto lo maneja CinderVolume. Hay otro componente que es CinderBackup y este va a manejar todos los backups de los volúmenes. Otra vez, mediante un plugin y un backend y los puede almacenar en object storage, por ejemplo, con Swift. Esta es la arquitectura en general de cómo funciona Cinder y qué protocolos se usan para comunicarse entre sí. Cuando nosotros instalamos Cinder, tenemos que instalar Cinder API y echarlo a andar, lo mismo el scheduler, crear la base de datos en MySQL, crear y configurar los archivos de los plugins y configurar todos los endpoints. Obviamente esto era una manera muy artesanal de hacerlo en las primeras versiones. Entonces, en mi experiencia yo tengo trabajando con OpenStacks desde Essex, fue la primera versión que yo hice un deployment formal y era completamente hacer updates a la base de datos de MySQL, crear los usuarios, darle privilegios. Ahora en las últimas versiones ya hay muchos componentes que realizan esto, un dashboard web o a través de scripts de automatización. Por ejemplo, Packstack, que es un paquete que creó Red Hat para su plataforma de OpenStack, hace todo esto de manera automatizada. Él sabe qué usuarios tiene que crear, con qué permisos y con qué conexiones hacia qué. Hay otros componentes de otros vendors como Mirantis con su Fuel, que tiene un dashboard web para instalar OpenStack. También lo tiene SUSE, que con su manager, con el cual nosotros instalamos OpenStack. Y esto ya es un trabajo que no se tiene que realizar a mano. Sin embargo, vale la pena mencionar cómo se hace normalmente y cómo no había opción de hacerlo de otra manera. ¿Cómo funciona Cinder? Bueno, como mencionábamos, Cinder tiene una base de datos central SQL que comparte con todos los servicios. Y los módulos de Cinder son estos. Cinder API que autentica y rutea las peticiones del servicio de Block Storage. Cinder Scheduler programa y rutea las peticiones al servicio de volumen apropiado. Es decir, llega una petición a la API, la encola, la despacha, y Cinder Scheduler es el que decide dónde lo va a crear. Y se comunica con el Cinder Volume. Por lo regular, Cinder Volume está desplegado en cada servidor donde hay un Block Device disponible. Cinder Volume, por ejemplo, en el Compute, es el que va a manejar los dispositivos de Block Storage, los distintos backends. Y Cinder Backup realiza el backup de los volúmenes hacia distintos targets. ¿Cuáles son los beneficios de Cinder? Una de las grandes ventajas es su habilidad de escalar y la granularidad que provee. Podemos tener múltiples backends de Cinder al mismo tiempo en un solo deployment de OpenStack, cada uno con sus fortalezas y debilidades. Todos en un mismo pool y disponibles dependiendo de las necesidades de nuestro despliegue. Es decir, nosotros podemos tener cajas distintas de almacenamiento con distintas particularidades. Quizá tenemos un despliegue con discos SCD y otro despliegue con discos magnéticos, porque tenemos distintos policies para el storage. Y dependiendo de las políticas, vamos a proveer de este almacenamiento con más calidad o con menor calidad a cierto tipo de máquinas virtuales. Y Cinder lo maneja todo de manera abstracta. Podemos notar que Cinder claramente explota el término de Software Defined Storage o SDS. Esto es porque es un componente que tiene una arquitectura muy modular. Podemos añadir comportamientos rápidamente. Es muy disponible, high available, escala a 600 de workloads. Es tolerante a fallos porque tiene procesos aislados que evitan una falla en cascadas. Esto quiere decir básicamente que si se cae Cinder no tiene por qué caerse la máquina virtual. Lo que va a pasar es que no vamos a poder proveer de más Block Devices a las máquinas virtuales nuevas hasta que recuperemos el servicio, pero no por esto se van a caer los Block Devices que ya tenemos andando. O se puede caer el servicio de Cinder Volume en un host, pero podemos utilizar volúmenes de otro host para las demás máquinas virtuales. También es muy resistente o resiliente. Las fallas son fáciles de diagnosticar, de debuggear y de rectificar. Esto es entre comillas, claro, porque la naturaleza de OpenStack, como les mencionaba, al ser un proyecto, en realidad es un framework open source disponible para implementar clouds. Todavía tiene sus particularidades y hay muchos casos en donde las resoluciones pues tienes que tú haber navegado por todos los logs para saber qué es lo que pasó. Hay veces que el simple hecho de haber cambiado un permiso en la base de datos ya no te permite instanciar volúmenes y pues eso, el error solo va a estar disponible en el log. La compatibilidad de Cinder está desarrollada de tal manera para que sea compatible con la API de S2. Si nosotros tuviéramos máquinas virtuales en la plataforma de Amazon que tuvieran comunicación directa con las APIs de Amazon para crear más volúmenes, por ejemplo, no tendríamos que cambiar nada de nuestro scripting para que funcionara también con la API de Cinder. Y pues bueno, al tener estándares abiertos, es una referencia de implementación manejada por una comunidad. No sé si han tenido la oportunidad de hablar de los OpenStack summits, pero cada seis meses en las reuniones se juntan todos los equipos de desarrollo de cada componente, se junta el equipo de Cinder y definen todas las nuevas características, hacen el blueprint y empiezan a desarrollar. Y todo eso se hace cada seis meses y están en constante comunicación, ¿no? Es la forma habitual en la que se trabaja en un proyecto OpenSource y en OpenStack. Excelente. Para hablar de los backends, ¿sí? Guillermo, disculpa, te tengo dos preguntas. Una es de Kyle, bajo el tema de Cinder Volumes. Pregunta si los types existen por defecto para clasificar características de storage según políticas, según las propiedades del storage. Sí, sí, hay la manera de trabajar con políticas en Cinder. Ok. Y tengo también a Iván Camargo que levantó la mano. Voy a abrir el micrófono por si él quiere participar por vos. Muy bien. ¿Cómo estás? Sí, señor. ¿Qué tal? Mi pregunta es muy puntual. Bien, muchas gracias. Mi pregunta es, tuve un cliente hace un par de días que quería, pues, que la capa de OpenStack gestionara toda la plataforma de storage. Este cliente tiene varias marcas de almacenamiento y obviamente, pues, cada fabricante tiene su nivel de integración con OpenStack, dependiendo de qué tan involucrado ha estado en los proyectos. En este caso, Cinder, cuando se integra con sistemas de storage, ¿replica de manera nativa o utiliza funcionalidades de los fabricantes para hacer la replicación a través de los fabricantes? O las dos. Depende mucho del fabricante y de la capacidad que tiene el driver. En la mayoría de los casos es a través, como bien mencionas, de la capacidad que tiene el fabricante de hacer la replicación. Hay plugins muy específicos en los cuales lo hace Cinder con su lógica, vaya. Pero por lo regular es explotar las capacidades que tiene el fabricante de poder hacer o no hacer una replicación. Pero también hay casos en los que el fabricante tiene la capacidad de hacerlo, pero en el plugin, como tú mencionas, dependiendo de qué tanto han estado involucrados en OpenStack, OpenStack puede no ser capaz de hacerlo, aunque la tecnología sí lo haga. ¿Por qué? Porque en el driver no está desarrollada esa parte. Sí, digamos que en este caso puntual era, el cliente decía, quiero que Cinder haga la replicación y no utilice la replicación a nivel de storage. Sobre el papel parecería funcionar, pero realmente es un cliente muy grande y nos daba cierto temor entregarle esa replicación a la capa de software, pudiendo aprovechar las funcionalidades de la integración. Entonces, digamos que habría que evaluar, según te entiendo, la capacidad que tengan los drivers del fabricante para tomar la decisión si se hace por un lado o por el otro. Sí, mira, lo que yo sé y bajo mi experiencia es que la replicación por software que puede hacer Cinder todavía está en Blueprints y en una etapa muy temprana. Es por eso que todavía se sigue dependiendo de la capacidad que tenga o no de replicar el vendor. Perfecto. Vale. Muchas gracias. De nada. Tengo otra pregunta que pregunta Kyle. De estos vendors que vemos en esta filmina, ¿cuáles tienen drivers así bien soportados que le han metido bastante tiempo que se puede decir, mira, esta gente sí está bien involucrada con la comunidad? Mira, precisamente de eso iba a hablar, ¿no? De los backends. La lista completa la pongo aquí en la liga y ahí está la lista total de support de Cinder. Y podemos ver, si yo accediera a la liga, en cada columna las operaciones que yo puedo hacer con Cinder con ese vendor. De entrada, los más sólidos y los que tienen más soporte Cef, de entrada, también tienen muy buen soporte SolidFire y NetApp. Y después ya tendríamos que revisar específicamente el caso de cada uno. En esta matriz se pueden acceder a la liga y pueden ver si puede replicar, si puede hacer Multiple Attachment, si puede hacer Attach, Snapshots, Backups, hacia qué targets, todo esto depende mucho del desarrollo del plugin. Y en esta liga podemos acceder a las diferencias de manera muy granular de qué puede o no puede hacer. Muchísimas gracias. Como lo decía, bueno, esta es una pequeña lista que puse de backends. Cef, CloudVide, CoreRide, EMC. Podemos utilizar GlosterFS, los componentes de Hitachi. Podemos incluso usar IBM. Todos estos, ¿no? SolidFire, Nexenta, HP. También hay componentes de Dell, de NetApp. Y hay solo cuatro open source que serían CFRBD, GlosterFS, NFS y LVM. Todas las demás son soluciones propietarias. Y remarco de nuevo, ¿no? La solución más común y la que más probada está, la que de manera natural se usa, es Cef. Así como KVM es OpenStack, lo mismo es Cef. Es la solución de facto para el hipervisor KVM y también lo es Cef para el sistema de almacenamiento. Aunque, como sabemos, cada vez gana más popularidad otros hipervisores y otros sistemas de almacenamiento que nos permiten hacer clouds híbridos entre distintas tecnologías. Puedo tener distintos backends a la vez de storage y también distintos hipervisores. Excelente, muchas gracias. Vamos a hablar también de Cef un poco. Desde la versión de Diablo, se soporta Cef como backend de Glance. Glance es el repositorio de imágenes, recordémoslo. Desde la versión de Havana, se soporta como un backend para Nova, para crear los Ephemeral Disk. Desde Essex, se soporta para Cinder, para hacer block device. Y desde Icehouse, que esa ha sido la incorporación más nueva, se soporta como backend para Swift. Cef tiene tres grandes proyectos, que es el Cef File System, RBD, que es el block device y también tiene el almacenamiento por objetos. Y pudiéramos no usar incluso Swift de OpenStack y usar el de Cef. O podemos usar Cef como backend de Swift. Swift naturalmente puede utilizar también otros backends, pero por lo regular se despliega con su propio backend, que se escribió para esos fines, o con el backend de Cef. ¿Cómo funciona entonces OpenStack con Cef? Bueno, en realidad OpenStack toma LibBeard, que es esta librería de virtualización para poder manejar múltiples hipervisores. Hay soporte para KVM de manera natural, pero también puede soportar otro tipo de hipervisores. Sin embargo, en el caso de Cef, a través de LibBeard accedemos a QEMU, que es el emulador de los sistemas operativos que utiliza, de los componentes físicos del hipervisor. QEMU es el que nos provee, por ejemplo, de la abstracción para tener un vCPU, para poder tener una tarjeta de red virtual. Y este se comunica con LibRVD, la librería de RBD, esta se comunica con LibRADOS, y ellos acceden ya de manera nativa a los OSDs y a los monitores de Cef. Es un poco de detalle a bajo nivel de cómo funciona OpenStack con Cef. Habría que extendernos mucho en cómo funciona Cef para poder entender bien qué es un monitor, qué es un OSD. Básicamente hay un OSD por disco y se usa un pool de discos en un host, y ese host con múltiples hosts crean un clúster de Cef. La ventaja de Cef es que lo podemos desplegar en commodity hardware con los discos de nuestra elección y crear nuestra propia caja de storage en x86, por ejemplo, muy fácil para nosotros crear nuestro propio pool y servirlo hacia OpenStack. Entonces, esta es la manera en la que OpenStack utiliza Cef a través de LibRVD. RBD, como lo mencionaba, es el protocolo de Cef para el block device con el que habla LibBird, y entonces puede comunicar las instancias de Nova con los volúmenes de Cef. Entonces, si yo tuviera otro plugin que no es Cef, bueno, entonces, de LibBird para abajo cambiaría completamente la imagen, ¿no? Por lo regular, este es el flujo cuando yo solicito un volumen desde un servidor de cómputo y desde una máquina virtual hacia Cef. Podemos ver que tenemos el host de cómputo y adentro hay una máquina virtual. Tiene su disco efímera, como lo mencioné, y ese disco es propiamente creado en el file system del host. Ahí puedo tener corriendo el sistema operativo base, pero además puedo tener un disco adicional para una máquina y este me lo va a proveer Cef. Cef lo voy a conectar a través de RBD y a través de su plugin, y entonces así voy a comunicar el pequeño volumen que Cef me sirve hacia mi máquina virtual. También puedo comunicar a través de RADOS Gateway, que es el componente a través del cual se accede el sistema de Object Storage de Cef, hacia la máquina virtual, y entonces podría estar guardando objetos hacia Cef también. Esta es una foto muy general y de alto nivel de Cef. RADOS, que es el Reliable Autonomic Distributed Object Storage, es el conjunto de componentes de los cuales nosotros vamos a tomar ventaja. Las aplicaciones se pueden comunicar directamente con Liff RADOS, como lo veíamos en la imagen anterior, para ellos hablar el protocolo y servirse de los volúmenes. Podemos acceder y tener soporte a través de C, C++, Java, Python, Ruby y también de PHP. Pero también podemos acceder a Cef a través del RADOS Gateway, y esto es como básicamente una API REST que está basada en buckets, que es compatible con S3 y con Swift. Entonces yo voy a poder crear objetos, buckets y containers directamente desde mi aplicación, hablando con el RADOS Gateway. La más tradicional es desde mi host, montando un cliente de Cef, o desde mi máquina virtual configurando OpenStack para que use Cef, acceder por RBD a RADOS. Y este es el final, como les mencionaba, el protocolo que se utiliza para hablar con QEMU y KBM, para proveer volúmenes de Cef a instancias de máquina virtual. Y podemos montar un cliente para acceder también al Cef File System. Esto es como si accediéramos a un NFS, es un File System distribuido, POSIX, y tiene soporte desde el kernel y también para Fuse. Esta es la figura general de Cef. Y ahora me gustaría tocar el tema del driver de VMDK para Cinder. En el caso de un despliegue de OpenStack con VMware, así es como lucen las cosas. Tenemos el despliegue de OpenStack y los componentes generales, y podemos notar como Cinder, que es el Block Storage, va a tener un driver de VMDK, con el cual se va a comunicar con vCenter, y vCenter a su vez se va a comunicar con vSAN, para administrar los data stores del mismo. Podemos ver también que Nova tiene su propio driver para comunicarse con vCenter, y en el caso de Neutron hay un driver de NSX para utilizar este componente de VMware para gestionar las redes. Por lo regular, Neutron utiliza OpenVisSwitch, pero podemos utilizar también NSX en el caso de un despliegue de VMware. Tenemos entonces la figura de cómo funcionaría. Entonces, Cinder soportaría cualquier storage validado para vSphere. El detalle puntual y granular de esto está en la liga que pongo ahí a su disposición, es la última versión de Liberty, y es el VMware VMDK driver. Ahí podemos ver cómo se configura, cuáles son sus características, cuáles son sus limitaciones. Anteriormente había un driver para comunicarnos directamente con NSX, pero este, desde la versión de Juno de OpenStack, está deprecated, y se tiene que usar entonces el driver que se comunica directamente hacia vCenter y no hacia los hosts de NSX. ¿Cuál es la funcionalidad del VMDK driver para Cinder? El driver de VMware habilita el manejo de volúmenes de Cinder en datastores de vCenter, y estos son manejados como archivos VMDK. ¿Cuáles van a ser compatibles? Bueno, los que sean compatibles con VMware, como NFS, IceCosy, con Fiber Channel o desde el vSAN. ¿Cómo funciona más o menos una petición de un volumen cuando estamos trabajando con un despliegue de OpenStack que utiliza VMware? El driver se conecta con vCenter y este acceda a los datastores visibles desde el host SX, del cual nosotros estamos solicitando un volumen. Cuando se solicita un volumen, el driver va a crear un archivo VMDK bajo demanda. Después, cuando nosotros ya creamos el volumen, le dimos un nombre y un tamaño, vamos a conectar o atachar este volumen a una máquina virtual. La máquina virtual es reconfigurada para que se pueda conectar con el archivo VMDK y lo vea como un disco extra. Aquí hay algo muy curioso y puntual que detallar. Solo hasta este paso que nosotros atachamos o conectamos el volumen y el archivo VMDK hacia la máquina virtual, es cuando realmente se crea el VMDK en el datastore. ¿Esto por qué? Porque así es como funciona, ¿no? Así es como el datastore va a saber dónde colocarlo dependiendo desde qué host lo solicitó y en qué datastore. Cuando yo lo creé anteriormente desde la interfaz o desde la línea de comandos, realmente lo único que yo veo desde OpenStack es el registro en la base de datos de que se creó un nuevo volumen. Pero si yo navegara por el datastore, yo no lo vería creado hasta que lo atacho a la máquina virtual. Una vez conectado ya podemos escanearlo y descubrirlo en la máquina virtual para montarlo. Cuando nosotros usamos CEF, este volumen se monta automáticamente en la máquina virtual. Este no es el caso de la compatibilidad con los VMDK. Nosotros tendríamos que conectarlo desde el sistema operativo y montarlo para poderlo ver en una partición. Eso es simplemente por la limitación del driver y la característica de la propia conexión con VMDK. Y déjame preguntarte algo. ¿Las operaciones? Disculpa. Me imagino que es storage que a través de este driver solo sirve si la máquina está en vSphere. Sí, porque lo tendría que ver, el host tendría que poder ver, la máquina virtual tiene que alcanzar el storage. Ok, porque ya decía yo que qué buena gente VMware que está produciendo interfaz para los KVM, pero dije, no me suena. Gracias. No, 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 no es. Tendría que ser obviamente creado en vSphere. De hecho, es algo que no mencioné muy claramente, pero sí, el soporte del storage con Cinder para VMDK va a funcionar solo si estás utilizando SX como tu revisor. Bueno, entonces, estas son las operaciones soportadas por el driver de VMDK. Podemos crear, eliminar, conectar y desconectar volúmenes. Vamos a poder crear, listar y borrar los snapshots de los volúmenes. Vamos a crear un volumen desde un snapshot. Vamos a poder copiar una imagen hacia un volumen y copiar un volumen también hacia una imagen. Vamos a poder clonar un volumen, hacer el backup de un volumen y poder restaurar su backup. Podemos cambiar el tipo de volumen y podemos extender el volumen. Estas son las operaciones que se pueden hacer con Cinder utilizando este driver. Es más o menos el 80% de las operaciones que se pueden hacer. Hay otras operaciones que Cinder puede hacer, pero no están soportadas por el driver. Y habrá muchas más que sí se puedan hacer a través del VMDK, a través de vSAN o de la solución que esté conectada al vSANTER, pero que Cinder no tenga capacidad de hacer. Y hay algo que quería mencionar también, como te mencioné. Hay soporte para policies. Yo la verdad es que no soy un experto en VMware ni en vSAN, pero hay una característica de poder poner políticas de nivel del storage para poderlo conectar con distinta calidad. Entonces, podemos tener estos storage divididos en políticas y aplicarlas con Cinder. Y, pues, este sería, a grandes rasgos, el contenido que preparé para ustedes. Les doy las gracias por la invitación y con gusto vamos a poder responder preguntas. No, hombre, más bien, muchísimas gracias a ti por la presentación que estuvo muy, muy buena, muy clara. Y voy a proceder a abrir micrófonos por si alguien quiere hacer preguntas, pues ya no tiene que levantar la mano, simplemente tiene que hablar. Pero sí, muy, muy buena. Y, honestamente, parece que la has dado antes porque te salió muy natural. No, vaya, muchas gracias ahí por la invitación que me hicieron, que ya tuve la oportunidad de platicar Francisco y Álvaro con ustedes, que son los que yo conozco y con los que he trabajado. Y, pues, contento de poder participar en esta comunidad con ustedes. Guillermo, yo te tengo una pregunta y es con respecto a lo que mencionabas del soporte de los drivers. Seguramente, al ser una plataforma open source, muchos de los componentes de momento estarán no soportados. No sé, digamos, en ese caso, qué experiencia has tenido, pues porque las empresas requieren algunas funcionalidades y muchas de esas cosas seguramente por algún momento no estarán soportadas. Sí, mira, en realidad los drivers, la mayoría de los casos y de manera natural los desarrollan los tenders y las propias empresas para ellos tener conexión con OpenStack y ampliar su oferta, vaya, su nivel de compatibilidad. La lista es muy extensa de drivers y hay muchos drivers que han ido reemplazando unos a otros por temas de nuevas versiones. El caso del driver para SX ya lo reemplazó totalmente el driver para vCenter, que era lo más natural. En el caso de las soluciones open source, hay muchos detalles. Esta es una de las particularidades de OpenStack. Al ser un framework open source va a haber muchas diferencias entre cada uno de los vendors, quién ha apostado más y qué comunidades son más activas. Por ejemplo, Gloucester empezó por ser un backend muy de facto para OpenStack, pero el impulso que ha tomado Ceph desde InkTank y ahora que lo adquirió Red Hat ha sido mucho mayor y ahora ya por su naturaleza es el storage por de facto. Hay drivers, por ejemplo, que están desarrollados, por ejemplo, el driver de iSCOSY, que si la solución se puede conectar por iSCOSY podemos utilizar ese driver y no tendríamos que utilizar el driver específico o tener que desarrollar uno para la solución. Pero, una vez más, nos vamos a limitar a lo que pueda ser el driver de iSCOSY y si la plataforma de storage puede hacer más operaciones, no las va a poder hacer Cinder y OpenStack, porque el driver de iSCOSY va a estar limitado. Y así con el de Fiverr Channel, con el de NFS y, como te digo, la lista es larga. Bajo mi experiencia, no hay como usar, si vas a usar KDM, OpenStack. Y si vas a usar SX, utilizar el plugin de vCenter. Hay soluciones muy nuevas y propietarias, pero esas son las que yo te puedo mencionar. SolidFire también es una muy buena opción y las soluciones de NetApp son las que más soporte tienen. NetApp se ha involucrado mucho en OpenStack y también tiene incubado un proyecto que se llama Manila. Manila es el servicio de File Systems de Service. Este proyecto lo incubó propiamente NetApp en la fundación OpenStack y es uno de los más activos que yo conozco de proveedores de storage en OpenStack. Muy bien, tenemos otra pregunta. Política o proceso a validar drivers para Cinder. Me menciona que hay un build y report de success con reference distribution. Mira, al final el proceso es el proceso habitual de OpenStack. Hay que suscribir, hay que hacer un blueprint y crear un repositorio. Primero, empezar con el desarrollo y cumplir con las políticas de QA, de OpenStack y de la comunidad. Hay revisiones de código técnicas que se hacen en el ciclo de desarrollo, pero también en todo esto se hacen discusiones en el Summit. La recomendación sería que si se quiere desarrollar un driver para CEP, se asista al Summit. Los últimos dos días del Summit, que dura cinco días, los últimos dos son de diseño y ahí es donde se juntan todos los equipos de desarrolladores y discuten este tipo de nuevas funcionalidades y de nuevos soportes. Entonces, lo que de manera natural sucede es que el vendor acude a la comunidad, suscribe desarrolladores y empieza a tirar código, ¿no? Hacer pruebas. Hay una manera de suscribirse en el Launchpad. Todo el código está ahí y hay un proyecto interno de OpenStack que se llama Gate. El Gate lo que hace es fungir como la plataforma de pruebas de OpenStack, donde todas las características se prueban contra todas las versiones, contra todos los drivers y se generan distintos resultados, también se prueban con distintos sistemas operativos, distintos hardware y esta va creando de manera automática como se hace en un proceso de Gerrit, en un proceso de Hudson o de Jenkins, de manera automática los test. Entonces, cuando yo programo un plugin para Cinder, también tengo que proveer de todos los test automatizados por código. Y hasta que esto no pase al 100%, va a formar parte de un release próximo y ya será bajo la discusión de la comunidad y las pruebas que se incluya en qué versión de OpenStack. Pasa mucho. Por ejemplo, ya el driver de Cinder permite multi-attachment de volúmenes para máquinas virtuales. Un mismo volumen atachado a dos máquinas virtuales. Pero, NOVA no permite lo mismo, ni Kiston. Entonces, ahí la compatibilidad se rompe. Esas son las particularidades de OpenStack con las cuales uno tiene que lidiar. Aunque lo pueda hacer CF y aunque ya lo pueda hacer Cinder, no lo pueda hacer NOVA. Entonces, no está como una característica en la última versión. Será hasta la próxima versión que los equipos de NOVA y Cinder se pongan de acuerdo y desarrollen esa integración. Excelente. Tal vez, y algo que mencionaste, que no sé si ya lo hemos cubierto, pero hablar un poco sobre los summits y cómo se maneja ese proceso. De lo poquito que yo recuerdo es que hay una en la primavera y otra en el otoño y se trata de hacer una en Estados Unidos y otra afuera de Estados Unidos. Al menos hablas más de eso. Así es. Son cada seis meses. Por lo regular es en abril, mayo y en noviembre el último del año. Anteriormente eran todos en Estados Unidos. Después se abrió y fue uno en Estados Unidos y uno fuera. Y ahora ya lo ampliaron y es uno en Norteamérica y uno fuera. Hace tres summits, me parece, fue en Canadá. Tuve la oportunidad de asistir con Álvaro, de hecho, y con Francisco cuando formábamos el equipo en KIO. Y tocó conocer a todos los equipos allá en Canadá y es una experiencia bastante buena para involucrarse en OpenStack. Es para desarrolladores, como les mencioné, para hacer el summit design, pero también es para los administradores cloud, para gente sin label que va a tomar decisiones y simplemente como aprendiz, ¿no? Si no tienes idea de OpenStack en el summit, te aseguro que vas a salir empapado. Hay sesiones todo el día, los primeros tres días no son tan técnicas, son un poco más comercial, de toma de decisiones, un poco más digeribles. Cada vez va aumentando hasta que de plano las últimas sesiones, los últimos días son solo ver código de OpenStack y cómo funcionan los internals. Hay un marketplace en los summits donde todos los vendors relacionados, pues, esponsorean el evento y ofrecen sus soluciones y las dan a conocer. Hay laboratorios también, hay concursos y la mayoría de los vendors que hacen certificaciones también abre sus cursos de certificación en esa misma semana. Entonces, pueden aprovechar para ir al summit y además tomar un curso de entrenamiento o de certificación oficial en las mismas instalaciones. Y bueno, también hay fiestas, que también es bueno destacarlas, ¿no? Hay fiestas que los propios vendors patrocinan, o lo regular Intel, SUSE, Canonical, Bimware hacen fiestas y es una semana de estar hablando solo de OpenStack. El próximo es en Barcelona en noviembre, va a ser el primer OpenStack de hispanoparlante y después va a ser en Boston y después regresa al extranjero y se va a Melbourne en Australia, o Sidney, no, creo que Sidney. Entonces, esos son más o menos los summits. Ustedes pueden entrar ahora a OpenStack.org y pueden comprar el acceso. Mientras antes lo compras, pues, más barato te sale, evidentemente. Es un ticket que te incluye, hay distintos tickets, pero el completo te incluye el Marketplace, todas las pláticas y te dan de comer tres tiempos en las instalaciones de donde se elabora y donde se lleva a cabo el summit. Y además he visto que Vee Brownback se ha metido de lleno en esos summits y manda gente también. Estaría bueno. Este, y otra cosa que creo que me han dicho era que tratan de hacer la summit más o menos para cuando sale un release, entonces todo el mundo puede actualizarse de los features que hay en el release y de una vez, como tú has mencionado, hablan de lo que viene del siguiente. Así es, en realidad es la liberación y el diseño de la siguiente versión. Entonces, justo una semana o dos semanas atrás de que se inaugura el summit, se lanza la versión de OpenStack. Dos semanas antes de comenzar el summit en Austin, se lanzó Mitaka. Y ahí fue cuando se diseñó Newton. Y en Barcelona se va a liberar Newton y se va a diseñar la próxima versión. De hecho, si eres parte de la comunidad, también participas en votar el nombre de la versión. Los nombres de las versiones van de en orden alfabético y tienen que ver con un lugar cercano a donde se realizó el summit anterior. Cuando se realizó en Tokio, se definió entonces que la próxima versión se iba a llamar Mitaka. Ahora que se desarrolló en Austin, se definió el nombre de Newton. Y ahora la O tendrá que ver con Barcelona, etc. Excelente. Me confirma Kyle que hubo Be Brownback Tech Talks en Tokio, Vancouver y Austin. Y que ya está planeando cómo vamos a hacer para ir a Barcelona. Muy bien, entonces allá nos veremos. Desde ya se les invita a participar en los Tech Talks y van a estar en Barcelona, obviamente. Muy bien. Bueno, este, no sé Larry, si quieres parar la grabación por acá. Sí, también segundo nada más, por acá. Este, Guillermo, muy agradecido. Este, gracias por ser otro de nuestros presentadores. Y bueno, ahí los vamos a estar llamando justamente para que nos sigan ayudando con temas de OpenStack. Gracias a todos por acompañarnos esta noche y los esperamos la próxima semana en otra edición más del Be Brownback para América Latina. Buenas noches. Buenas noches.